bueno estamos con ignacio jiménez en tres debes y él nos va a contar las excelencias de una de las bicicletas que más demandadas ha sido y que más ha gustado verdad pues así es la verdad que los más demandados aquí en el stand de canadale ha sido esta nueva oterra y concretamente este modelo en 27 y medio plus con 130 de recorrido y bueno pues una sorpresa sobre todo ver tanto a muchas parejas como grupos de amigos disfrutando de ella y descubriendo que bueno gracias a la nueva tecnología de las e-bikes y sobre todo a esta mejorada geometría que tienen ahora donde realmente se sienten como las montanbikes de toda la vida pues hay mucha gente que está pensando en dar el salto gracias y